Si tienen ganas de ir a correr a la catarata, hablen con Carlitos Lamy. Pasan una vaquita, pasa Filucho, pasa Sparren, pasa Chavito, ahí viene el larión, el niato de Lorenzi. E impresionante, ahí viene Sandra. Otra de las damas bolivarense que estuvo participando y pasó también Virginia. Allá va Jonathan Tizoni a la par con Jorgito Arancibia, Roberto Poffo. Robertito, tranquilo que vamos a llegar, dice, está bien, no te corre nadie, Roberto. Ahí viene, pasa María Luján, sigue María Luján. Otro del pelotón perseguidor, ahí va Pancho. Pancho Aguilera con Carlitos, viva. Los dos bolivarenses que van encabezando ese pelotón de cuatro. Acá está el ganador, acá está el ganador. Marcelo Conde de Azul, 27 minutos 21. Ahí está la llegada. Ratonga que le da el número uno. Acá viene Alberto Sequeira de Carlos Casares con 28-23, el segundo. Vamos a parar ahí en el tercero. Diego Ortiz de Olavarría, 29-10. Y el cuarto, Ángel Higoa de Azul, que te sale a entrenar con Blas Valdea ya, eh. Blas cuando sale a entrenar. Este, Víctor Cortón de Los Toldos, es el quinto. Acá vienen los chicos de Bolívar. Arancibia, Jorgito y Jonathan Tizoni, eh. Muy bien los dos. Y ahora vamos a empezar a Pancho Aguilera. Hay algunos, no los conocemos. No tengo la general, eh. No tengo la general. Carlitos, viva. Que llegó atrás de Panchito Aguilera. Un foráneo. Muy bien, eh. Muy buen ritmo hizo el hombre. Otros de los que venían prendidos ahí atrás con Carlitos. Y con Pancho Aguilera. Que se pudieron desprender un poco. Llegó medio de dranga este, eh. Y un piquecito entre Santiago Di Pascua a la derecha. Y Matías Ingliso. Ganó el más jovencito. Matías Ingliso. Santiago Di Pascua de buena performance. Ambos bolivarense. Enderson también presente. Se pasan adelante de la cámara. Muy bien Alejandro Ruiz, eh. Muy bien Ale. Ya te lo dije ahí, eh. Muy bien, eh. Los Sequeira. Mirá, mirá. Mirá los indios. Increíble. Los dos cazarenses. Estos vienen corriendo. Tienen carrera en Bolívar. Alfredito Bruno, el hombre de las alarmas. Sigue llegando allá atrás. Lo vemos a Walter de Masi. También anduvo muy bien Walter, eh. Muy bien. Walter de Masi. Acá viene Lucio Capielo con Cristian Busquets. Otros dos de Bolívar. Gustavo Zappettini también. La llegada de Gustavo que el sábado había sido su cumpleaños. Acuarito. De a poquito va agarrando el nivel que tenía después de la lesión esa grande que tuvo. Marquitos de guía. Bien para los muchachos de Bolívar, eh. Muy bien todos. Por el lado de las mujeres. María Pavía fue la ganadora. 32 minutos 42. Ahí viene la liere patagónica. Casi se cayó. Junto Hernández también llegó. El rusito es Raivel. Él coloca dos de vidrio. El rusito rompe los vidrios y el otro viene atrás y los coloca. Qué barra. Qué negocio han hecho estos dos, eh. Che, te cuento que María Pavía fue la ganadora en damas. Ahí viene, eh. Ahí viene Elia. 32-42. Yamila López. 44-11. Fue la segunda. Sonda Sierra. Tercera. 45-31. Luisa Asparren. 50-34. María Luján Carvallo. 57-25. El pancita lo trajo a Chava que estaba lesionado. Le preguntamos. ¿Qué te pasó? Un tirón ahí atrás. Eh. Y paró. Lo mejor que hizo fue parar. Llegó Mario Francisco Pérez. Hombre de Calzado y Deportes. Ideal de Rolo Curota. Ahí viene el Arión Recaide. El hombre de Cablevisión. Otra de las chicas que anduvo muy bien. Jorgito Díaz. Muy bien, Jorgito. Muy bien, Jorgito. El Messi, mirá. El Messi. Muy bien, el Messi. Este le gusta correr y el hermano, el otro Messi, le gusta andar bicicleta. Ahí llega el patito Castro. Llegó el pato. El director técnico de las inferiores de empleados de Comercio en Fútbol. Chávez. Que sigue entrando. Sigue llegando. Bien, 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 bien. Gente foránea. Muy bien. Gracias, por supuesto, por venir a participar y a colaborar con el Jardín 910 de Villa de Amante. El hombre de Olavarría. Giacomazo, me parece que es, eh. Vea el pelado, vea el pelado. Y llegó el pelado con el 57. 5, 7. El, amigo. Qué ritmo, che. Estás para cosas más grandes, eh. Estás para cosas más grandes. Y el nene también atrás. Lo sigue en el 57. Eh, Carlitos Teve, el Apache. La llegada de Nival Gómez. Y después nosotros nos fuimos, eh. Asparren también llegó. Porque teníamos que ir al Espigua. Teníamos que ir a comer y ir al Espigua. Además, nosotros no, no, no. Eh. Llegó Filucho. Llegó Yamila. Llegó Vaquita. Y quién más llegó. Sandra Sierra. Y cerramos con Sandra.